¿Tú qué dices, amiga? Si ella quiere, yo jalo, ¿está bien? ¿Está bien? Ánimo, pues, a ver, vamos, vente para acá, güey. Vale, entonces se pone espalda con espalda, van volteando hacia un lado, hacia el otro. Si voltean hacia el mismo es un beso, si voltean hacia el otro lado es, este, cachetada. Vamos a irnos hasta, creo que la verdadera semana inglesa es hasta el viernes, pero, pero lo vamos hasta el domingo, ¿no? Sí, ánimo, pues, vale, entonces empezamos con lunes, beso, martes, beso, miércoles, cachetada, jueves, cachetada, viernes, cachetada. ¿Cómo pasó, carnal? Vamos viernes, ¿no? Vale, vamos, una, dos y, sábado, beso, domingo, cachetada. Cachetada, hija de semana. Tienes tres besos y cuatro cachetadas. Ah, mira, para acá yo voy a traer unas copitas a ver el choco. ¿Cómo ven, bros? ¿Qué? ¿Está bueno el ambiente para que se jueguen la semana inglesa, no? Está bien. Vale, vale, entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos con un lunes de, pues, una cachetadita? Vale, lunes para... Tú ahí le calculando. Ah, qué es, racista. Mal, mal. Oye, que no te aguitas. No, está duro, pero... Nada, no pasa nada. No, no es pedo. Vale, es tan seguidor que no le importa. Vale, martes de cachetadita. Vale, otra cachetadita, martes, dale. Ok, ya se va sintiendo un poquito más. Ya se va sintiendo... Vale. ¿Qué les parece a ustedes, bro? ¿Miercoles de cachetado o de beso? Beso, 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 beso. Vale. ¿Miercoles un besito puede ser un piquito? Vale. ¿No quieren ni voltear a ver, cargando? Vale. ¿Jueves cuántas cachetadas quedan? ¿Quedan dos? Vale, pues jueves de cachetada, está bien. Ok. Oye, te tienes compasión por él, ¿eh? Tienes compasión. Viernes, besito. Ya puede ser que con dos, un poquito más. Ok. Oye, lo besas con un poco de temor. ¿Te temes a que tu novio se enoje o qué? Sí. No, todo bien. No, todo bien, seguro, porque el último besito fue como que con miedo. No, todo bien, todo bien. Vale, entonces, esta es tu última cachetada. Sábado de cachetada y vamos a concluir con Domingo de Beso. Entonces, ánimo. Una cachetada, esta es tu última. Apriétale, caral. A ver, caral, ¿ustedes qué andan viendo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que el domingo que sea un buen beso o no? Sí. Vale, otro, que lo aumentemos. Así sí. Ánimo, pues. Ni para ti ni para mí, un quinientón más. Ya está. Dos mil quinientos. Pero ya que el último beso, pues, sea bien. Que se disfrute, pues. Vale. ¿Les das permiso? No, Simón. ¿No pasa nada? Yo no veo. Dale, dale. ¿No quieres ni ver? No. Dale, dale, dale. Mira, ya te dejó, eh. Ya te... Una, dos, tres. Ah, 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 no. Oye, ya no sería a quién dárselo si se los doy a ti o... ¿Se los doy a...? No, a mí, a ti. ¿Qué dices tú? Yo le di chance. Sí, yo le di chance. ¿Qué sientes, amigo, haber besado a alguien más? Pues, ya me hacía faltar algo. Ah, sí. ¿Algo diferente o qué? Ok, pues. Ánimo. Pues, bueno, un aplauso, por favor, ánimo, ánimo. Que se animaron, dale, pues.